Ponte Ups, venga Oh mia, me has salido hasta ello Vamos Buster Vamos al lío, vamos Para, para, para Pontería Matai, estamos más arriba Viene para caer el lío Los atropello, los atropello No, no, no Me has quitado daño Si queréis saltar, si queréis saltar Ah, vale Me cago en la puta, tío Venga y me atropella Que chorma, tío No sé dónde están los tíos que han saltado por aquí Están en Charlie Oli, aguanta por ahí Ya estoy Me ha matado el coche, tío Te lo puedes creer Tío, el antiaéreo Le meto, le meto, le meto Fuera, salta Fuera, fuera Ya se han subido encima de maquinaje Mierda, tío ¿Dónde ha salido ese? Factor tanque Pero no me va a ti, joder Pero no me va No le has matado a Buster El tanque muerto o no? ¡Ah, hay un tío aquí! ¿Que para un miala? Te he rasgado Ay, me mata Espérate, espérate, espérate Es alfa, chavales No, no, si yo llevo... Es Buster, uy, no te veía el nombre Voy a minar toda esta mierda Estoy aquí conquistando... Delta me he cargado a los dos... Oye, estoy en el alfa yo, eh No, no soy de muchos, tío No voy a la puta Madre mía la de minas que habéis puesto ahí Pero aquí solo son las juntas, tío ¡Pegáis! No, 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 bot, vete de aquí Yo, yo me encargo de matar alfa ¡Ah! ¡Viene, viene, viene con la casilla! No te metas pa' alfa que hay muchas... Como si vienen 15, están muertos Alfa o Delta O sea, Delta, perdón Necesito apoyo en alfa, eh Yo estoy yendo, yo estoy yendo Yo estoy yendo, yo estoy yendo No puedo respaunear, eh Bueno, pues nos quedamos, sigue yo aquí en... Ah, no, no, no Bueno... Ya me cambio de patro ya Ya está, ya está, ya está Espera, voy a... Voy a crear, tío El paseo de la fama Joder, tío Le doy con el cañón principal Y no le hago ni química, tío Muere, hostia Tío, aquí no suave nada 6-4, vale, ¿no? Estoy muy tocado, estoy muy tocado Hay uno en donde ha tocado Vale, fuera Están limpio, eh Está limpio, está limpio ¿Me podéis reparar alguno de los dos? Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto No tengo, no tengo Quieto, 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 que te reparo Quieto, 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 que te reparo Kratos siempre tiene de todo en el bolso, tío Por supuesto Te le vas a meter más minas, tío Es el tío pecado Vale, perfecto Tres puntos Ay, mi Kratos Mirando Mirando, tirad ¿Qué hacéis? ¿Os vais vosotros? Siempre preparado Tanque, tanque Por supuesto Voy a puchear en medio A puchear, voy a puchear Voy a puchear Voy a puchear Si, si, si Si, si, si Pero se puede poner tanque Ah, están en prensas, eh Ahí está el tanque Ahí está el tanque Prensas Ya, uno menos de prensas Aguanta ahí, que es paoleonti No sé si me ha visto, tío No sé si me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Sin ratio y nos cogemos, eh Vale, ya estoy Se nos van hacia alfa, se nos van hacia alfa, Nelly Vale, vuelvo alfa yo ¿Cómo me he matado, tío? ¿De tío o cegadora? Está el tanque ahí, sí Mételo a algo, tío Prensas Venga, me he matado, tío Ah, por detrás Hostia, detrás mía En mi cada vez Tienes uno Hola, tío Hola Dale Dale, dale Nelly Ahí salió, llena Bueno, suicidio, bimbo No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que el tío me ha tirado una granada No lo ha matado Entonces una granada Se ha convertido en miel ¿Sabes qué pasa a veces en los mates? ¿Vienes tío? ¿Cuál o qué pasa yo? Hostia, escucha ¿Dónde me da? Tira la finca Tira al edificio Oh, tío Calla, calla No, no, caiga No, 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 no Está tirando a Javelin Sigue viendo a alguien o... Si, si, si ahí está niemand Porque vuelvo a hacer la del errado Vale, muerto Ya me lo he cargado ¿Tienes para reparar? ¿Se ha quedado o no? No, tengo el lando ¿Qué pasa? La nota Mira, la me he caído Eh, nos han cogido todo Eh, ¿qué pasa? Ya, es que no sé qué ha hecho A ver si lo va por el tanque Algunos han quedado ahí Arriba y dicen, va, voy a bajar Si lo queréis aquí Dejar a A mí Cuando salto con el 4 Tira, va, va Es que claro, es que no puedo pasar por aquí Hay muchas minas, tío Espera, que me ha rompido No, 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 no Yo muerto y dos Todo rápido Están en prensas, eh Mi pregunta es Venga, tío, 4 de vida otra vez, tío Es que va con el 21 Es que va con el artillero, tío Tiene el scanner ese O sea, después es que no lo vamos a matar ¿Cogéis bandera? A mí no me marcan que cogemos Estoy dándole Pues si ya no entra Vamos pa' Bravo, a Bravo Te sigo, Kratos A ver... Tío, haz algo Sobrevivir Hostia, me ha dejado 24 Le voy yo por detrás, le voy yo por detrás Solo tiene RPGs y no muráis Y ahí va el bot también, así que... Lo que es eso, yo lo que... En el 50 A ver si te vas a cargar Incapacitado... Toma, me cago en... Vale, está preparando Mierda, está... na... A 8 Fuera tanque, va, anda Charly, Charly, chaval Vale, va, va... Vale, va, va Vale, va, 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 vale Vale... Muerto ¿Puedan parir esas, eh? Están todos muertos No, no... Espera, que la cuchillo, que la cuchillo Hay otro? No, no... Qué malos que son, tío, madre mía ¡Ay, qué p*** disparo! Hay otro, tío, hay otro ¡Pollos, se ha hecho tres! No, se ha hecho dos, eh Oh... ¡Dos! ¿Cuántos hay en Delta, tío? En Delta, hay dos en un vagón que me acaban de matar a mi Da igual porque tenemos todo lo demás Vamos, salga Ahora sí que podemos Están en presas, eh Ahora con la minigán los matamos A todos los que van a Brago ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Lo ves? Quita el alfa Por ahí viene un errao, viene un errao ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Dispara, dispara, dispara Dispara Oh, vamos, ha matado el Eli Disparalo Espera, espera, no, no Ah, toma por culo Buena Muy bien, muy bien Salgo en alfa No, era antiguo, tío No, gracias Vemos alfa Hay gente, hay gente, hay un guapo Perdón Cuento Tío, tío Tacazo Ay, me ha matado Voy a pushar un poco Delta Eh, eh, gente fuera En Delta, vienen para acá Para... ¿Dónde estábamos? Joder, tío, más peña, tío En Delta hay un porrón de peña Dale en alfa, Koli ¿Taca el tanque? ¿O te lo llevo a ti? ¿Qué? ¿Taca el tanque y te lo llevo a ti alfa? Sí, 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 por favor Venga, tío Venga, tío ¿Se le ha hecho hitmarque? ¿Cómo es que está haciendo vida, tío? Eso me ha pasado a mí antes, también No eres el único Eh, van a quitarnos Charlie o Bravo Una de dos Charlie, solamente Yo... Escucha, me han puesto las copetas, tío ¿Qué han hecho? Atropellado Eh, Bot, si lo quieres pillar Tío, ¿por detrás? ¿Cómo me han pillado por detrás? ¿Qué? ¡Holi, tía! ¿Qué? ¿Qué más ha atropellado? Bot, sal en mi Jajaja Espérate, espérate, espérate ¡Eres tú el que tiene que mirar! ¡Venga, otra vez, tío! Tengo que mirar, ¿qué haces con el coche? Bot, pilla el tanque Y sí, voy Bueno, pues sal de mi Vale, toma, ahí, ya está Píalo Venga, vamos, vamos, pa' allá ¿Te lo metas? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde? ¡A la izquierda, izquierda, izquierda! Lo... lo mato, lo mato Y le mato al otro ¿Qué? ¿Porque le habéis robado el tanque? Sí, le he robado el tanque Tengo una idea muy drogadicta Espera, espera, espera Espera, pierda, pierda, pierda Te cubro, te cubro Es las putas prensas, tío, que asco No, 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 anti-aéreo, es anti-aéreo de la base, bájate Vale, vale, ya estás ¡Eh, eh! ¡Prepárate! ¡Está en la casita, está en la casita! Tío, me ha matado el lambe... ¿Cómo le has robado el anti-aéreo? Si no se puede usar No, no, es anti-aéreo de base Eh, Vector, ¿le ponen minas? No, 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 yo me lo quiero Me voy a divertir Creo que te van a meter un poche bomba Pero vamos, van a salvar Eh, eh, eh Me pegan, me pegan, me pegan Gracias Oye, te voy a hacer ese tanque Que sin su tanque no sirven mil minas No hay por qué Uh, me han inmovilizado, eh No los veo No Vale, ya Ahora ha subido, vamos, ha intentado Vamos, vamos, vamos Todavía tenemos su tanque Sí 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 no es nada si vamos que explota una explota en todas jesu eh... cajita es esa cajita ha tocado, mira todo el otro cogeis charlie vale eh para reparar no va a pasar coli cogelo todo mierda oye como se nos metan en bravo tenais una granada dentro y vuelan todos los bravo vale lo mato y ya esta vale bueno me lo cargué al menos es que ya estaba, si lo podia reparar madre mia pero como haces eso tronco pues muy facil le pego un rpg detras y le empiezo a reparar mierda pero me esta buena hay como 3 o 4 pues toca en alfa que no ha dicho de como haces eso tronco osea para que iba para ti tantas minas ah vale eso es la mejora de campo si hubiera cheta para saltar por todo el mapa si hubiera cheta para saltar por todo el mapa ya va a saltar a ti para que no hay nadie la mejora de campo están azoteas eh la mejora de campo que te da mas cohetes tambien te da mas minas osea al doble y como estoy con los dos tipos de minas y como estoy con las dos va híros híros de delta pero de donde? ya me he quedado híros pero espera espera bravo no eeeh tirar una granada en bravo y vamos a morir todos voy voy te voy te voy la he tirado de nada no ha petao el iba para abajo que cabron tío me la ha robao yo la habia te habia mierrado ya pedo a ver si nos lo vamos a matar a todo el sol esta aqui fuera hay otro buena toli doble doble vale tanque donde esta tanque joder con la puta precha tio que pesaos colega me voy a cargar a todos esos vale ya la pisco no? me cago en la puta espera 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 esta ahi mierda 34 de que me pegan me pegan aqui en alpha eh de 22 34 muerto 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 tanque fuera bien va a matar a la casada cuidao porque ahora van a venir mas sucesitos mandan un huevo voy a minar esto que es le metemos dos herras pa enserio coli te cargas a dos con la magnum y todo ostia ostia que me atacan y fallao fallao yo lo voy a dejar basado ultimo round joder ostia ostia esta saltando encima de bravo esperad que se metan y tiran la grabada ahhh nota me apuñadao tio no 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 mierda joder 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 perdona muerto uno muerto uno hay otro y a la proxima pongo mejor la minas si tio porque han petado la minita y no ha muerto nadie no ha muerto nadie tio lo saco lo saco lo saco porque macho esta pegando unos titones del juego voy contigo hay dos tio da igual vamos a hacerlo con el y vas a ver como salen venga venga cogeis alfa vosotros no 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 queda uno mierda esta bajo se ha tocado se ha tocado 38% baja y mata donde esta? alfa abajo muerto 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 vete vete muerto tanque en delta ya esta muerto buena tanque proteccion y arriba y llegan las minas jajaja jajaja pues estan todas debajo estan debajo por eso yo sabia que estaban debajo pero me han pillado arriba sabes donde estan tanque? no sabian que tenian tanto alcance del pacho hombre la brana aumenta el acceso y baja el daño del parche ahhh compaña venga banderas va que? tiro yo o que? venga venga, yo disparo venga venga yo disparo venga venga yo disparo venga 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 tanque, tanque en charly, ven bravo uff que mal voy aquí hay uno delante tío voy a por él ¿dónde está el tanque? bravo bravo ¿porque no puedo salir? están por aquí fuera un lax, es que lo han petado todavía ¿dónde está el tanque? por ahí, se les ha caído ah, por detrás cero de impacto tío, matalo le he metido un slam, le he metido un slam vale, bueno venga, tío, y me mató a la mierda tío es que ruido unos cabrones yo no sabía que estabas ahí es que habas matado Colly y tú ¿eh? ¿o no? antes eh, que cabrón vamos a cambiar de patria porque está el tonto de Vectorus perdida de paquetes vale vale vamos a ir a cohetas que no voy a meter da igual, da igual bájate tú y mete una ram arriba en el tejado no, muere tío a uno de vida otra vez tío te la ha cortado ya está, que es un tío ya está bueno, hala madre mía tío, que esa monta de palos se ha llevado al personal, colega está acabado bueno bueno